Muy buenas a todos gente, bienvenidos a otra mini guía más de Elden Ring y en esta ocasión os traigo un nuevo método de farmeo, ya subí el primero que aparecerá en una tarjetita y os indico cómo llegar a esta zona, vale había un teleporte en una de estas zonas de por aquí, a ver, os pongo un poco en situación en el vídeo anterior comentábamos que si íbamos aquí aparecía el acontecimiento de la chica esta que nos lleva a la mesa redonda, vale, a la mesa de la gracia perdida y luego había un señor que nos indicaba una misión en un punto que ahora mismo no sé cuál es, imagino que será por aquí o por aquí donde hay un teleporte, dicho teleporte nos llevaba aquí, vale y en esta zona de aquí es donde farmeábamos los cuatro enemigos que nos daban mil de experiencia, vale, y así todo el rato que lo que hay que hacer de diferente en esta guía pues cruzar este puente que hay un puto dragón, ya lo sé y llegar a este punto de la gracia que es donde vamos a utilizar el método bola, gran bola aquí si recordáis en la serie nos mató una bola porque no la veíamos que aparece aquí, vale y qué es lo que vamos a hacer aquí abajo a la izquierda hay enemigos entonces cuando salga la bola lo único que hay que hacer es volverse y la bola se tira por ahí matando a todos los enemigos y dándonos mil novecientas cincuenta y dos almas entonces ahora sencillamente abrís el mapa volvéis aquí ya se resetea la bola, los enemigos y por tanto os lleváis unas almitas gratis estoy buscando métodos de farmeo de almas porque en el episodio de hoy pues hemos sufrido un montón porque estoy under level para la zona entonces toca que venir aquí y hacer el método bola y así todo el rato voy a subir unos cuantos niveles así voy a hacerlo una vez más para que tengáis más o menos claro cuántas almas podéis farmear por minuto yo diría que en cosa de cinco minutos te puedes plantar con diez mil almas más o menos chécate esa ahí se ha pirado la bola bueno pero siguen matando los enemigos de ahí abajo lo cual es bien una vez más y lo dicho esto lo estoy haciendo porque necesito subir de nivel pero vamos como agua de mayo que pasa que yo me estoy haciendo un personaje que como veis tiene un poco de vida le ha aumentado un poquito la magia le ha aumentado un par de puntos la fe y al final pues no te buildeas vida y daño y tienes mucho nivel y al final pues pasa lo que pasa que tienes un poquito de todo y no mucho de de daño vale así que espero que os haya molado el vídeo yo voy a quedarme aquí farmeando otro ratito como veis no sé cuánto durará el vídeo pero por la duración os podéis echar unos cálculos de cuánto se consigue por minuto vale a ver es que me da miedo que me atropelle la maldita bola bueno a veces puede pasar esto no sé si volverá a salir o ya no sale más vale igual me toca que resetear bueno como veis tiene sus pequeños fallos vale si vais un poco acojonados como veis yo ahora pues la bola se estampa donde no debe así que espero que os sirva y nos veremos en la serie